Acelerar el envergimiento Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con mosca Estoy acá al lado del río, no se nota mucho porque Para allá está el río Me estoy preparando para ir a pescar Y hoy día quería hablar justo, bueno como dice en el título De cómo badear ríos cuando hace mucho calor Usualmente, usualmente yo en el sur badeaba Con badeadores porque usualmente en el sur la temperatura no pasa a los 22-23 grados Y como el agua está sub 18 o por ahí Termina dando un poco de frío especialmente si corre bien Sin embargo donde vivo ahora que es Chilean Las temperaturas andan en promedio en los 32-33 grados Entonces el día siguiente del inicio de temporada O sea el sábado 12 me parece Fui a pescar con badeadores porque estaba lloviendo, estaba nublado Y de ahí en adelante todos los días he salido a pescar como les voy a mostrar ahora Tengo los pantalones puestos porque no me los saco Pero son estos que ven acá Son pantalones de secado rápido Cualquier pantalón de secado rápido sirve, incluso sirven shorts ¿Por qué uso pantalones? Porque yo sí creo en la teoría demostrada por científicos Que los rayos UVA aceleran el envejecimiento de las células Y por lo tanto siempre ando cubierto con gorro Me ando poniendo bloqueador, utilizo guantes en las manos Y en vez de usar shorts uso pantalones Vamos a mostrar un poquito lo que uso Además de los pantalones pueden usar shorts también Mucha gente usa shorts pero para el tema del sol usa una primera capa De secado rápido también ¿Qué tengo acá? Los botones normales de badeo Pueden ser zapatillas, pueden ser idealmente cerradas ¿Por qué se los menciono? Porque si pescan con chalas o hawaianas O donde tengan expuestos sus pies Si llegan a resbalar Y la punta de sus dedos pegan contra una roca Van a perder la uña Así que es importante un buen zapato Y como los zapatos de badeo están diseñados justamente Para andar pateando piedras En realidad no pateando Pero proteger tus pies No solamente contra las piedras Sino que evitar el resbalarse Ya sea con suela de fieltro o con suela especializada Usamos los mismos zapatos de badeo Dado que los zapatos de badeo acomodan calcetines de neopren de nuestros badeadores Hay unos calcetines de neopren que venden Y en este caso estos vienen incluidos con guardas de gravilla ¿Por qué es importante la guarda de gravilla? Para evitar que la arenilla se meta por el botín Y arruine nuestros calcetines de neopren Si sus calcetines de neopren no tienen guarda gravilla Pues venden guarda gravillas aparte La ventaja de estos no solamente son esas dos cosas Que viene con guarda gravilla y que viene con el botín Sino que además que estos corkers Tienen la ventaja que la tela de la planta Permite que el agua salga No todos los botines permiten eso El agua sale por las costuras Pero cuando uno sale del río El botín queda lleno de agua Y cuesta mucho que salga y uno anda con los pies pesados Y lo otro que utilizo Entre los calcetines de neopreno y mis pies Son un par de calcetines Es un tema de comodidad Hay gente que no lo hace Si no usan calcetines Es importante en ambos casos mantener las uñas cortas Porque las uñas largas pueden romper su botín de neopren Ya sea en un badeador normal O en estos que vienen con el guarda gravilla incorporado Y básicamente eso es El pantalón lo pueden meter adentro, afuera Yo lo uso afuera Y así puedo andar cómodamente en el río Pescando o badeando Con las patitas frescas en el agua Mientras me mamo 30 grados de calor Obviamente para el tema del sol también uso un sombrero, balón Bloqueador Varios me han preguntado dónde compro el sombrero, balón Lo pueden comprar en Ebay, en Amazon En Chile lo pueden comprar en Greyfly Y me parece que en Road and Gun La marca que uso yo se llama Outback Pero hay muchas marcas Y el modelo que uso yo es el Madison Así que vamos a mostrar cómo queda todo operando Los voy a mostrar en el río Lo importante, lo repito Es que los pantalones sean desecados rápido Es más, yo no traigo pantalones adicionales Porque al cambiarme los calcetines Ponerme calcetines secos y zapatos secos Mientras lo que me demoro en llegar a la casa Los pantalones ya están secos Pero aquí lo importante es Cómo queda el sistema Calbototo, calcetines de neopren Y los pantalones Así que eso amigos Una forma De badear Sin pasar calor Y no necesariamente teniendo waders Si eres de la zona central Y muy pocas veces vas al sur Entonces no necesitas comprar waders Yo ya de lo que lleva de la temporada Acá en la región del Ñuble Como les decía usé sola una vez Y ahora esta es como mi octava vez que salgo a pescar Todavía no termina noviembre Y así andado Es súper cómodo Andáis fresquito Además si te caía el agua No tenés que Te entra agua al wader Y hay que sacarlo Etcétera Bien cómodo Eso es Si les gustó este video Denle un like Compártelo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!